Básicamente, y concreto porque en este caso lo más importante es el testimonio de Natalia que nos vino a capacitar a todos, que pertenece a Cudayo, como vos bien decís. Y bueno, a través de Sinergia lo que pretendemos es extender brazos, ser un exo entre las distintas instituciones para capacitarnos todos, para generar conciencia sobre temas, como en este caso sensibles a la comunidad, pero son parte de la vida y hay que tratarlo y abordarlo. Así que básicamente Sinergia lo que hace es eso, tratamos de colaborar para lograr que socialmente nos capacitemos y crezcamos todos juntos. De esa manera es como que podemos avanzar a través de una igualdad. Así que estamos muy agradecidas con las instituciones, estuvimos en la escuela de comercio, en la escuela técnica, muy abiertos, los chicos participaron mucho, les interesó el tema. En algunos casos tenían más conocimiento que en otros, pero fue una tarea, un trabajo en equipo, porque todos interactuamos, instituciones, empresa, comunidad, y bueno, lo que buscamos a través de Sinergia es eso, un trabajo en equipo para el crecimiento social de todos. Bueno, en principio hoy la actividad estuvo referida por parte de Cudayo a la donación de órganos, es un tema que es, como bien se mencionó anteriormente, muy sensible, pero a la vez importante y de importancia, y tiene mucha importancia su difusión. Muy buenos días Natalia, querés explicarnos acerca de, bueno, para quien no lo sepa, qué hace Cudayo, qué es Cudayo y cuál es su finalidad ante la sociedad. Sí, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros trabajamos por aquellos pacientes que están en lista de espera, Cudayo significa Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, trabajamos no solamente de órganos, sino también sangre, y trabajamos también para concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre lo que es esta temática, digamos. Nosotros siempre decimos que sin donantes no hay trasplantes, y es un tema sensible, es un tema delicado, porque, bueno, involucra a la muerte, y hoy, bueno, estuvimos en las escuelas, y los chicos bastante abiertos, y la verdad que mostraron interés sobre lo que es esta temática. Nosotros siempre decimos que a través de los adolescentes es donde podemos llegar a las casas, muchas veces, y como es un tema que atravesa la muerte, es difícil de tocar y de abordar. Pero, bueno, aprovechando, obviamente, esta invitación, y aprovechando también el espacio para invitar para el próximo 24 de mayo, a las 14 horas, se va a dar una charla también sobre concientización en donación de sangre, donación voluntaria y de sangre, y habitual, a las 14 horas, como yo decía, en el Centro de Jubilados de San Carlos Sur. Y aprovechar también para mencionar que el 1 de junio, también de 8 a 11, también en el mismo lugar, se va a hacer una colecta de sangre. Bueno, tanto sangre como órganos, trabajamos dentro de lo que es el Cudayo. Y, bueno, la idea también es concientizar sobre la necesidad de la sangre y lo que es la donación habitual y voluntaria de sangre. En cuanto a las actividades y a las charlas que se estuvieron realizando hoy en diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad, ¿cómo notó que se involucraron los jóvenes, se sentían atraídos por la temática? Y, ¿cuánto es el conocimiento que tienen acerca de esta temática? Si nota que fue incrementándose el conocimiento acerca de la donación de órganos y aún falta mucho por aprender. ¿Y cuáles fueron, por ahí, las preguntas más recurrentes entre los jóvenes? En general, bueno, falta camino por recorrer. Uno siempre dice que siempre falta. Porque a veces es muy difícil llegar a todos los lugares y a toda la sociedad. O sea, yo decía en la charla que en Cudayo somos poquitas personas las que nos ocupamos de todo lo que es la capacitación y tenemos que llegar a toda la provincia. Y, sobre todo, las preguntas rondaron mucho, bueno, en el tema de esta nueva ley que el año pasado se aprobó en agosto de 2018, la ley 27447, que habla del donante presunto, digamos. La gente no sabe, pero toda persona mayor de 18 años, mentalmente capaz, debe expresar su voluntad positiva o negativa hacia la donación de órganos si no la ley lo considera donante. Esto es ley a partir del año pasado. Y, bueno, las preguntas rondaron en relación a esto, digamos. Es sumamente importante e interesante que cada uno de nosotros, a partir de los 18 años, pueda expresar su voluntad a través de las actas de testimonio de última voluntad que están dentro de la página del Cudayo. Hay un PDF que uno puede bajar, imprimir y acercar los registros civiles más cercanos en relación a la ley y en relación a los mitos que siempre andan dando vuelta en relación a la temática, digamos. Todo lo que es esto de, bueno, los chicos mencionaban, ¿no? Esto de no estar bien muerto y que te saquen los órganos, esto del tráfico de órganos, bueno, todos mitos que nacen a partir de la desinformación y que también surgen a través de, bueno, de los miedos que esto genera porque involucra la muerte, digamos.